Desde la Agencia de Extensión Rural Río Gallegos, coordino el proyecto local Fortalecimiento de los Productores Avícolas con Manejo Agroecológico en el sur de la provincia de Santa Cruz. Los objetivos del proyecto son las mejoras de las instalaciones de los productores avícolas, por otro lado, reformular alimentos o acondicionar los que están disponibles en el mercado para reducir su costo. Y por último, buscar la comercialización conjunta de estos productos. Comenzamos el año pasado, en 2020, con la producción avícola en el mes de julio, pollitas que fueron otorgadas por el INTA de Río Gallegos. Actualmente tenemos 38 gallinas en postura y 66 pollitos de dos meses. Comenzamos con el gallinero viejo que se ve atrás, después se implementó el gallinero móvil para que duerman las gallinas. Ahí tengan todo lo que es la parte de postura, los nidos. Después se comenzó también haciendo un gallinero para todos los que son los pollitos, tenerlos apartados. Tuvimos el proyecto del INTA de incorporar gallinas, porque teníamos un gallinero ahí que era como un galpón. Hablé con la ingeniera Carla y ella me orientó y me guió y ahí arrancamos. Me apasiona este tema de poder brindar a mi familia y a la comunidad productos sanos, orgánicos. La duración de este proyecto es de dos años y las instituciones participantes son la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina Indígena, el CDR, que es el Centro de Referencia de Río Gallegos, el Ministerio de Desarrollo Provincial con el Área de Economía Social y las agencias de Río Turbio y Río Gallegos.